Buena gente, como yo soy pata de perro y parezco hielo en fiesta, me vine hasta Boquete, a la feria de las flores, pero hace un frío de la gran puta, que yo me estoy congelando aquí, así que yo lo primero que voy a hacer, a buscar un abrazo de alguien por favor, de a hombre, de a mujer, de a animal, de a cualquier cosa, porque hace un frío, así que vamos a ver cuántos abrazos a mi me damos que a mi, el COVID, eso Papi no me da, vamos a buscar los abrazos y a preguntar cómo está la feria, primero que todo damos un abrazo que tengo frío, como tú te vas a pasar con este frío, buena gran puta, oye, allá en Los Santos no vemos esta vaina, en Los Santos hace una calor más verranca que el diablo, allá cogemos calor, tú te entiendes aquí como en Canadá, él tiene mucho frío, dale un abrazo, dale un abrazo, dale eso Ahora abrázame a mí, porque tengo un frío de la gran puta, oye, ¿usted es chiricana? 100% ¿Y qué tenéis tú que no tiene la demás? Tenemos todos, que nos enviden a otra vaina El frío a ti no te hace nada, los guaros no lo hacen nada, ¿verdad? Saludos y a Chupaguaro, que ayuda a la vida A tragar guaros porque dice que hace calor, dame un abrazo, pero un abrazo de verdad A mí, abrázame que tengo frío No, 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 es beso, es abrazo Ey, ¿qué pasa, cómo lo está pasando aquí en la feria? Yo te voy a decir una vaina, que aquí en Chiriquí uno la pasa rico y sabroso Sí No es por menos para hacer a la otra provincia, pero de verdad que aquí en Chiriquí uno la pasa rico ¿Con quién? Meto, tú no ves la chiricana que hay acá, o sea, la mujer más bonita que hay en el país de la chiricana Dale un abrazo, güey, solamente que está medio geliondo, pero no importa Usted cuando tiene frío, ¿qué es lo primero que te hace? Me abrió ¿Tenéis novio? Claro ¿Cuál es tu novio? Y él lo abriga viejo, no lo abriga Claro ¿Le da calor o no? Claro ¿Se bajaste barriga que tiene? Claro que sí ¿Ves la noviecita que usted tenía, la de pasar? ¿Qué era esta la casa? Ah, hasta que se pone brava la mujer, hombre Dale, arvejita, dale Ya no aguanta Te quiero yo y tú a mí Ay, qué rico Aquí la pregunta es, ¿tú estás disfrutando? Yo la paso bien, ¿y usted? Claro, excelente, y sin beber una gota de alcohol ¿Usted lo chupa? No, hay que tomar que conducir Lo agarraron de pendejo, pues No, no, no Ay, la mujer es tuya Bueno, papá Terminé con él en diciembre, pero ando en casaría Dale un abrazo, muchachos Ope, algo es algo Por lo menos se lleva un abrazo Este abrazo es de oso meeting en el Fred Ah, claro Después de ocho Trago y pa'l desperce Hola, la luz a para la solución Tiene una linda yo para castigo Tengo tres Hora, se ¿KK5 6 6 6 6 3 …4 6 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 7 8 1 5 6 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 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 9 empleo 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 27 6 7 7 8 8 8 9 km��8 8 8 9 21 8 9 9 9 20 No te gusta estar allá, ¿te gusta el de la vida o acá en Boquete? En David. ¿Te gusta el calor, tu da? Me gusta más el calor que el frío. ¿Te gusta tu da? Claro, el calor es mi amor. Dame un abrazo porque está en un frío. Mi amor. Te quiero yo y tu amor. ¡No! Esto sí fue un abrazo de Betá. Mándale un saludo a la gente de ¿Quién te ve? Un saludo a toda mi gente de ¿Quién te ve? Puro paso, puro paso. Tira, pa. Revienta. Pa. Pa. Pa' bajo, pa' bajo. Ay, pa' bajo. El borracho se cae. Todo el mundo sabe. Pero baja. ¡Que se me rompe el jeep! ¡Que se rompe el jeep! ¡Que se rompe esa jeep! ¡Que se le salió el chicle de la boca! ¡A usted se le sale! ¡Ah! ¡A usted se le sale! ¡Ah! ¡Ya, bro! ¡Wow! ¡La muertecita! Dame un abrazo primero que todo porque tengo un frío, ¿yo? Te quiero yo y tú a mí. ¡Wow! ¡Uno aquí no se muere de calor, oye! ¡Tené el corazón bien grande! ¡Salta, pa' ver! ¡Ah! ¡Esta gente aquí son como de motociclismo! Espérate. ¡Copa! Usted viene encuerado. ¿Le gusta la moto? Eh, sí. ¿Con este frío, usted qué le gustaría hacer? Ya con mi esposo. ¡Arrucadito ahí! ¡Claro que sí! ¡Dale un besito a tu marido, pa' ver! ¡Ay, contento! ¡Mira! ¡Enamorado! ¡La vuelta! ¡Wow! ¡Le dame un abrazo porque tengo un frío de la gran puta! ¡Dios mío! ¡Es que hace un frío! ¡Hace un frío bellaco! ¿Usted qué haría con este frío ahorita? Algo rico. Algo que le dé calorcito. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Ey, Arvejita! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Asometa ahí! ¡Ey! 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 ¡Dale, mami! ¡Venéaselo! ¡Restriegaselo! ¡Esto nunca va a tocar! ¡Esto en los polos no conectan! ¡Por más que se levante la panza nunca! ¡Nunca alcanza! ¡Y sin contar que por el frío lo tiene aquí, ¿ves? ¡Parece una tetilla adicional! ¡Del frío! ¡Es una verruga! ¡Una verruga de frío! ¡Contigo me topé en la pelea de suelo el año pasado! ¡Dame un abrazo, pues! ¡Tengo frío! ¡Ven que tengo un frío! ¿Cómo te vas con el frío? ¡Rico! ¿Quién te da calor esta noche? ¡Muy relajada! ¿Si no te busca? ¡Se encuentra! ¿Estacionó? ¡Claro, bebé! ¡Ey, Elija! ¿Cómo le vas con el frío? ¡Bien! ¿Tienes quien te da calor esta noche? ¡Claro que sí! ¡Ya lo tenéis sentía! ¡Van! ¡Claro! ¡Dame un abrazo! ¡Que yo sí tengo un frío de la gran puta! ¡Allá arriba! ¡Mujeres! ¡Hombe! ¡Que va! ¡Hombe! ¡Haz un frío de la gran puta! ¡Oye! ¿Como estas mi amor? ¡Bien! ¡Oh! ¡Tiempo de no ver esta mujer en la televisión! ¡Hombe! ¡Ando dándolo todo por otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal ha pasado? ¿Qué tal el frío? ¡Excelente! ¡Amo este lugar! ¿Y el frío? ¡Papá! Yo te acostumbré, yo vivo 13 años en Boquete! ¡Wow! ¡Mándale un saludo a la gente de quien te ve! ¡Oye! Un abrazo, un besote a toda la gente de quien te ve! ¡Los amo! ¡Dame un abrazo porque estoy sufriendo de frío! ¡No es cualquiera que sea un abrazo de Lula! ¡Epa! ¡Parrandera! ¡Estaban allá! ¡Estaban de lado de allá! ¡Que vinieron para acá! ¡Oh! ¡Donde estoy en una lata tan metida! ¡Esta! ¡Esta que tú traes ahí! ¡Como bailo! ¡Esta mujer si baila! ¡Veas! ¡Senta y baila! ¡Vamos sin miedo! ¡Wow! ¡Tuco de hembra! ¡Mami ven acá! ¡Está muy bonita! ¡Me puedes dar una vuelta! ¡Nuevemente! ¡El compadre tirapia! ¡Y el compadre tirapia! ¡Estas botas que usted carga! ¡Usted cómo va a ser para correr si la quiere perseguir! ¿Con el frío que hace tiene quien te dé calor? ¡Sí! ¿Quién? ¡Mi esposo! ¿Dónde está que no lo veo? ¡Atrás! ¡Es! ¡Dame un abrazo porque estoy muriéndome de frío! ¡Así me gustan los calores que las mujeres me dan! ¡Así! ¡Esa vida que tú quieres! ¡No! ¡No!